Algún día me entenderás, lo harás y sabrás Lo que sentía tiempo atrás, me entenderás Sé que a veces hacen falta días malos Pero a mí el sol ya me había olvidado Me buscarás, pero no estaré ya Haré mi vida en otro lugar Si me buscas, me buscas, me encontrarás Quizás sea tarde o lo vuelva a intentar Quizás sea tarde, quizás sea tarde Sé que esto se desvaneció Eso entre tú y yo desapareció ¿Y qué hago yo con esta flor? ¿Cómo olvido su olor? ¿Qué hago con el sabor? Que me produce este dolor Y remueve mi interior Y a pesar de todo Sé que hice bien en irme Me buscarás, pero no estaré ya Haré mi vida en otro lugar Si me buscas, me buscas, me encontrarás Tal vez o temprano Pero no me tendrás Quizás sea tarde, quizás sea tarde Me extrañarás, me entenderás Me buscarás, no me tendrás Me extrañarás, cuesta imaginar Que volverás Me buscarás, lo sentirás Y estaremos en paz